Las 24 horas son el 29 y el 30 de junio, en el que habrá una fase previa, que es una fase de grupos de 3 y 4 equipos, en el que tendrán que estar entre los dos primeros para pasar a la fase final del domingo, y ahí serán eliminatorias. Pues en la página web del club de Interesal Alcañiz tienes ahí el cartel, hay que hacer un ingreso en un número de cuenta de 150 euros, hay que poner un concepto con el nombre del equipo y un número de teléfono, y ahí ya estás inscrito. Tienes un límite de 15 jugadores por equipo y tienes un límite de 24 equipos, lo que pasa es que si se apuntan 25 no le vas a hacer un feo y va a participar igual. El que tenga dudas para apuntarse, que venga a apuntarse, que va a ser un gran fin de semana, llevamos unas ediciones que son un nivel altísimo, pero bueno, también hay gente que viene con los amigos, que les gusta el venir, bueno, que no hace falta ganar, viene a párselo bien y ya está, hay de todos los niveles.